¡Sueña conmigo! No la soporto Detesto a Roxy Pop con todas mis fuerzas Podrías ir un poquito más despacio, querida ¿Qué estás corriendo en una maratón? Te dije que tenemos que estar en casa de Clara antes de Octavio Todavía no entiendo por qué se fue Te dije mil veces por qué Bueno, pero no lo entiendo Ok, vamos otra vez Clarita se usó muy mal, muy mal, muy mal Muy triste porque nos había perdido Entonces se fue a su casa a esperarnos, fin Si nunca le dije que íbamos para su casa Bueno, bueno, lo supuso, es lógico, ¿no? No, con tu amiga nada es lógico, nada es lógico Cada vez la entiendo menos, Violet, ¿qué onda? ¿Podrías apurar el paso y dejar de preguntar tonterías? No, 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 acá hay gato encerrado, Violet Y me lo vas a contar ahora, now Ok, moviendo los piecitos, que te cuento el camino ¡Vamos! Lástima que no estaba, Violet, hermosa, se hubiera enamorado de mi hija Y no es la única, parece Estuviste increíble, ¿y? Bueno, bueno, ¿y nosotros de qué somos? ¿De chocolate, Marcial? Gracias, me alegra que te guste, en serio No estuviste bien, estuviste bárbaro, de verdad Me deslumbraste mal Muchas gracias, no estoy acostumbrado a recibir tantos elogios No, bueno, a mí me pasa muy seguido igual, pero es una cuestión de... Bien, no era chiste igual Ah, no, no No, Iván, no era chiste Bueno, ¿y qué onda ahora? ¿Qué onda con qué? ¿Qué onda? ¿Hiciste planes o algo? Sí, sí, tenemos que dejar los instrumentos en la casa de Luca Ah, ¿y después? ¿Después de qué? Iván, ¿no me lo podrías hacer un poquito más fácil? ¿Qué pasa? No sé, ¿no te gustaría ir a tomar algo? ¿Estás preguntando a mí? No, bueno, a mi abuela, sí, Iván Quiero que hablemos Es que no... Me gustaría ir a... Sí Eh, ¿luqui? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Luca ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué ese grito? ¿Por qué? Grito porque no me estás escuchando, querido ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Qué onda esos gritos? Nada, es que Luca, no sé, está volando por la Vía Láctea y... Me parece que viste un fantasma, ¿por qué la cara? Está hermosa ¿De quién estás hablando, amigo? Hablando de su amorcito Chicos, parece que el amor está en el aire y nos está haciendo muy bien a todos Nos está haciendo tan bien que sonamos increíbles, chicos ¿Viste? ¿Viste que valía la pena? Sí, 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 pero no se hagan ilusiones porque lo hice para no dejarlos solos Esta es mi última vez en un reality ¿Y si ganamos? Y aunque ganemos un Grammy No, 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 no me gusta esto de ser famoso No Eso es importante, Emma Necesito que todos lo vean urgente, Ceci ¿Es un anuncio para vender tus libros del año pasado? No, estoy buscando hogar, dulce hogar para mi ratita ¿Otra vez con eso? No, qué insensible, Emma ¿Cómo vas a regalar a tu hijita a cualquiera? Uno, no la voy a regalar La voy a poner en adopción, que es distinto Dos, no se la voy a dar a cualquiera Tiene que cumplir con todas estas condiciones Uno, tener jardín y opatio paradina Dos, sacarla a pasear todos los días Tres, ser muy paciente y cariñoso Cuatro, dormirse temprano Cinco, media hora de juegos diario ¡Basta! Me vas a dejar más granitos de los que tengo, Emma No, no, no me grites, Cecilia Quería demostrarte que tengo todo pensado Pensado para dejarlos sin hogar Ni el mejor candidato acepta todos esos requisitos Ay, si tengo que entrevistar a cien candidatos los voy a entrevistar No pienso pagar hasta conseguirle un buen hogar ¿Y dónde vas a entrevistarlos? En la rampa de bicicletas ¿Ahora me acompañarías a terminar de pegar los cartelitos por todo el colegio? Ok, con una condición Si después nos vamos porque el timbre de salida sonó hace horas Bueno, vamos Vamos Ya no pienso volver atrás Ya no me importa lo que piensen los demás No soy solo una niña más Puedo ser lo que quiera y lo voy a lograr Tengo un secreto que no pienso revelar Puedo estar cerca y no me reconocerás Llega el momento ya se acerca la verdad Mi show está por comenzar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soy tu superstar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soy tu superstar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soy tu superstar ¿Cuántos carteles vamos a pegar, Emma? Muchos, Ceci Chicas Sí Disculpen ¿Conocen a Nuria? ¿Nuria, la de control remoto? Sí Sí, 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 la conozco, esa mía, mía ¿Desde cuándo es tu amiga, la hermana extra de Clara? ¿Desde cuándo te importan de mi vida? Sorry que interrumpa ¿La vieron o no? No No, no, no ¿Querás un papel? ¿Cuál? El que te envuelve, bombón Y tú, no, pañito Quisiera ser tu sombra ¿Para qué? Para estar siempre a tu lado Muy bien, ahora me toca a mirar Bueno, chicos, chicos, chicos No tenemos todo el día para sus piropos cursos, ¿eh? Bueno, ¿y la noche? Ni un minuto Vamos, vamos Su ruta ¿Vieron aquel cesto de basura? Adentro, hay un regalito para ustedes Adiós, princesa, bonita es mío, Rony No, de la venda ¿Le dejaste un regalito? No, Ceci, lo aprendí de Titán Es la estrategia para sacárselos de encima ¿Qué onda? ¿Por qué los echaron? Porque son más pesados que un elefante A mí me parecen buena onda Bien, ¿por qué no los trataste? Bueno, por ahora Hay uno que no está nada mal ¿Cuál? No les voy a decir ¡Mauro! Bueno, perdón Ay, Murita Tengo la camioneta adaptada No, 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 ma Quiero presentarte a los chicos Ay, los conociste a tal No, no, pero a los chicos, a los chicos Ma, él es Luca, el líder de la banda Luca Hola, ¿qué tal? Si no entramos en la camioneta no hay problema, ¿eh? Podemos irnos caminando No, de ninguna manera Dejo a cada uno en su casa Gracias Mamá, mamá Chica, basta un poco más Y tus ojos le sacan una radiografía de cuerpo en ti Me encanta Con tu novio Se ve que heredaste el gufo de mamita Es un divino Má, ¿podrías esperar afuera mejor? Ay, demasiado Necesito que entablemos una conversación Eh, de ese Sí, claro ¿De qué? Pasa que Roxy no, no, no me pasa No me pasa y tengo un problema con Roxy Necesito que me des una mano Pero increíble, somos dos entonces Necesito que la alejes de Luca ¿De qué? ¿De quién? De Luca ¿Pero de cuándo te interesa lo que le pasa a mi ex? No entiendo No No, Luca Luca, Iván, Garrafa Necesito alejarla de los chicos de la banda Alejarla ¿Y se te ocurre algo para alejarla? Sí se me ocurre Vamos a ser socias en esto, ¿no? Ay, sí Bueno Primero y principal En lo que respecta al reality Quiero que la alejes de los chicos Pase lo que pase Y Nuria Se encarga de nada más Bueno Hola Rosa ¿Está Clara? Hola Rosa No, no digas nada, Violet Mejor que la busquemos nosotros ¿Qué pasa? Que no viene Si al menos hubieras dejado hablar a la pobre Rosa Nos hubiera dicho si estaba o no estaba Bueno, pero no está Si no hubiera venido ¡Clara! ¿Está ahí? ¡Clara! ¡Clara! No está, no está Te estoy diciendo que no está, Violet Parece que no Qué raro Que tarde tanto, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, paciencia, paciencia Debe estar por aparecerse en cualquier momento Sí, pero me parece raro que tarde tanto Sabemos cómo es la ciudad El tránsito Y todo ¿Qué tránsito? Si no viene en auto El tránsito de gente Nunca se complica caminar Es que van Es que... Es Clara ¿Cómo? ¿Cómo Clara? ¿Clara no está en casa? Hice una pregunta ¿Dónde está mi hija? ¿Clari está...? ¿Clari está...? Lo que pasa, señor Octavio Es que Clari está en... ¿Pueden dejar de balbucear Y darme una explicación ahora mismo? El acuerdo era que te hacías responsable De la salida con mi hija ¿Clari, no hay que preocuparse? No, por favor ¿Cómo? Sí ¿Por supuesto? ¿Me puede contestar? Estoy perdiendo la paciencia Aquí están los libros de ciencias Que me habían pedido Ay, Clarita Clarita Siempre están aplicadas Pan, no sabía que habías llegado Nosotros tampoco... Digo, que me puse nervioso de verlo, señor Octavio Estaba esperando que estemos todos juntos para estudiar Sí ¿No? Así me gusta Permiso Qué linda corbata, señor Octavio ¿Te haces juego con el...? Permiso, por favor Sí, vámonos ¿Eh? Sueña conmigo